Nos encontramos en esta tarde aquí en el Teatro Roma, con un equipo que está un poco alborotado allí, como haciendo, preparando cosas. Bueno, cuéntenos un poco ustedes de qué se trata Maratón, qué vamos a ver, y obviamente nos tienen que invitar. Bueno, estamos preparando hace bastante tiempo esta obra, que se va a estrenar este sábado. Se llama Maratón, es de Ricardo Monti, un dramaturgo argentino, un autor argentino. La obra es una maratón de baile, donde empiezan a pasar cosas y la pauta es como que no se puede detener el movimiento y ellos nunca pueden dejar de bailar para no perder su premio. ¿Esto es parte del elenco o es todo el elenco? Esta es parte del elenco. Son 14 actores y actrices, 4 músicos, y un equipo de 6 personas abajo haciendo la producción, dirección. No, no, nada, dijiste música anteriormente. Yo creo que decir música ya es algo bastante global. Digo, nos invita a todos, porque ¿a quién no le gusta la música? Claro, hay un cuarteto con trabajo, dos violines y bandoneón, que lo armó Franco Mendoza con chicos que están acá. Y lo armó con chicos de la banda municipal. Y bueno, y ensamblamos todo ahora en estos últimos ensayos. Así que es un espectáculo bastante completo y es un proyecto bastante grande. Estoy dirigiendo junto a Marcelo, la dirección es compartida. Y bueno, en el elenco somos unos 24 en total, es un equipo grande. Bueno, contanos un poco más sobre, por ejemplo, los días que van a estar en función, a partir de qué hora, en qué lugar, y bueno, ¿cómo pueden hacer para obtener, obviamente, las entradas? Bueno, las funciones van a ser acá en el Teatro Roma, sábados y domingos de abril, a las 21 horas. Las entradas las pueden conseguir, o nos contactan a través de las redes sociales. También ahí hay un número de WhatsApp que se pueden contactar y pueden hacer transferencias para el mercado pago, o reservarlas para pagarlas en efectivo. Y nosotros abrimos la boletería el viernes de 6 de la tarde a 22.30, y sábados y domingos de 6 de la tarde hasta 15 minutos antes de la función para que puedan retirar las entradas, así después ya entramos más ágil. Ok, ok. Bueno, ¿alguien más se anima a hablar y a contarme un poquito el significado, lo que significan para ustedes, por ejemplo, ser parte de Maratón? Vengan a verla, es un muy lindo proyecto, somos un montón de personas involucradas desde el primer momento. Nada, el teatro es una cosa maravillosa, y nos van a ver disfrutarlo mucho, porque es una obra que es muy linda de hacer. Muy bien, muy bien, muy bien ahí. Bueno, esto, ¿no? Dijiste que también están acá como involucrados los alumnos de la Escuela de Música Municipal, ¿verdad? Sí. ¿Ellos son parte o no? Franco es parte, y no, todavía no llegaron el resto. Bueno, es interesante esta inercia que pueden lograr, ¿no es cierto? Sí, es interesante, y también es muy interesante tener una banda en vivo en la obra, porque cobra como otra dimensión, es algo que a mí particularmente me gusta, que se acerca más al cine, donde vos estás viendo una escena y está musicalizada, y no es como que hay una escena de teatro y hay música, una escena hay música, sino como que durante la escena hay música y hay sonido, entonces a mí particularmente me gusta mucho y me parece que cobra mucha fuerza la escena. Perfecto, bueno, dijiste que compartías dirección con él, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa dirigir Maratón? Bueno, significa un sueño, porque es una obra que desde hace mucho tiempo tengo en la cabeza, y bueno, ahora lo puedo hacer compartiendo con esta cantidad de gente. Yo generalmente no dirijo muchos actores, lo he dirigido, pero ya no me muevo con elencos pequeños, y bueno, la disponibilidad de esta gente, que es la que gira alrededor de Arturo, hace que yo haya planteado este proyecto, lo hayan aceptado, y que pueda cumplir con esa instancia. Además, bueno, una cosa que quiero destacar, que es propia mía, es un pensamiento absolutamente egoísta, es que estoy muy orgulloso poder trabajar en este ambiente que nada más ni nada menos lo edificó mi abuelo. Impresionante, impresionante, eso me encanta. Y sobre todo esto, ¿no? Cómo el teatro sigue muy vigente, ¿no? A pesar de la tecnología, del paso del tiempo, del año que vivimos, el teatro sigue muy vigente. Sí, efectivamente, porque es una de las artes que confronta permanentemente al público en directo. No es como las artes visuales o otro tipo de artes que el actor está despegado del público. Entonces, eso hace que la comunicación directa ocupe un lugar muy importante. Al fin y al cabo, somos humanos. Seres sociales. Así que es muy importante y muy interesante mantener vivo el teatro. En Maratón, ¿nos vamos a encontrar con historias, con pequeñas historias, con una historia sola? Sí, a medida que transiten esta Maratón de Baile, vamos a ir conociendo las historias de todos los personajes. Puede aparecer alguna pareja nueva, se puede ir a alguna, puede pasar de todo. Bueno, ya nos intriga Maratón. Bueno, reiteranos entonces días, horarios y lugar y dónde podemos conseguir las entradas. Sábados y domingos, 21 horas en el Teatro Roma. Las entradas las pueden conseguir en Boletería, que abre los viernes, sábado y domingo, desde las 6 hasta la función. Y sigan en nuestras redes, arroba maratonteatro. Y si me permitís, quiero agradecer a todos los auspicios que nos dieron el apoyo. Yo particularmente agradecerle a este elenco, que son juntar 24 personas. También agradecer a la gente de la sociedad italiana por haber reconstruido este teatro, que la verdad que tiene un valor, para nosotros que hacemos teatro, tiene un valor que... O sea, nunca nos vamos a poder dejar... No nos alcanzan las palabras para agradecer por haber hecho eso. y también agradecerle a todos los medios y a ustedes que siempre están y que nos ayudan para poder invitar a la gente. Nos encanta. Chicos, felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.